La observación electoral tiene el objetivo de dar certeza en las elecciones y generar confianza en los resultados. Las y los observadores electorales también promueven la participación libre y voluntaria de las y los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho a votar. Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar la preparación y el desarrollo del proceso electoral. Además, todos los ciudadanos que quieran ser observadores electorales deberán acreditarse. Un observador electoral vigila la instalación de las casillas, el desarrollo de la votación, el conteo y el cómputo de boletas en la casilla. También revisan las incidencias y protestas y, por supuesto, supervisan la lectura en voz alta de los resultados distritales y también la publicación de los resultados de la votación en la o las casillas que estuvieron presentes, así como la clausura de las mismas. Las y los observadores electorales que se acreditaron debidamente tienen derecho a observar la preparación y desarrollo del proceso electoral, también a presentarse el día de la jornada electoral en una o varias casillas independientemente de su domicilio registrado. También pueden solicitar al INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades o incluso pueden presentar ante la autoridad electoral un informe de las mismas. También las y los observadores electorales tienen obligaciones como la de no sustituir, obstaculizar ni interferir en el ejercicio de las autoridades electorales. Tampoco pueden declarar tendencias sobre las opiniones del proceso electoral. Además, los observadores electorales no pueden ni deben ofender, difamar o calumniar a las autoridades electorales ni a ningún partido político. Tampoco deben declarar el triunfo de ninguna de las opciones en el proceso electoral. Y por supuesto, tampoco pueden portar o utilizar emblemas, escudos o logotipos de ningún partido político, candidatos, candidatas o posturas políticas. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿te tocó ser observador electoral o conoces a alguien que lo sea? Te leemos en los comentarios.